En un mundo que vive sin amor Eres tú mi libre canción Y la inmensidad se abre alrededor Más allá del límite del corazón Nace el sentimiento en mitad del llanto Y se levantísimo Y va Y vuela sobre el gesto de la gente A todo lo más noble e indiferente Ajeno al beso cálido de amor De puro amor En un mundo que Prisionero es Libre respirábamos Tú y yo Pero la verdad Clara brilla hoy Y nítida su música Sonó Nuevas sensaciones Nuevas emociones Se expresan ya purísimas En ti El velo del fantasma del pasado Cayendo deja el cuadro inmaculado Quizás un viento tímido de amor De puro amor Y recubro té Dulce amada que No sabe el camino Más sabe que debe andar Al lado tuyo Vendré Si quieres Tú No sabe Cae un día el muro recubierto de las rosas selváticas Revive o no, se eleva o no Bosque abandonado y por ello sobreviviendo virgen Se abre o no, se cierra o no En un mundo que prisionero es Libre respirábamos tú y yo Pero la verdad, clara brilla hoy Y mi vida es su música Solo nuevas sensaciones, nuevas emociones Se expresan ya purísimas en ti El pelo del fantasma del pasado Cayendo deja el cuadro inmaculado Haciendo un viento tímido de amor De puro amor